No, definitivamente que no. Seguimos todavía con lo que nos ha pasado con la pandemia. Pues sí seguimos algunos hoteles todavía con reparaciones. Seguimos poco a poco con reparaciones, tratando de habilitar lo que son al 100% los hoteles. Seguimos con algo, no con fallas, no, porque no, pero sí tenemos algunas cosas que sí tenemos que seguir reparando. O sea, sí nos pegó, hubo daños muy fuertes. Hay hoteles que todavía no nos hemos podido recuperar, pero se está trabajando. Yo creo que para el final del año vamos a estar concluyendo lo que es la parte de todos los hoteles ya con todo el arreglo de lo que tuvimos de daños en el mes de mayo. ¿Cuántos más o menos son los que faltan? Casi la mayoría, todos tenemos casi, del porcentaje de hoteles, creo que casi un 20% ha concluido con todas las reparaciones. O sea, seguimos algunos hoteles con daños, ¿no? Que se están trabajando en ello. ¿Han estado manejando alguna promoción para traer turismo a la ciudad? Sí, no, ahorita lo que ha pasado, pues bueno, nos ha beneficiado lo que es, tal vez, lo que es la parte del cierre de fronteras. Nos ha beneficiado, eso hay que ser realista. Nos ha beneficiado, entonces, pues bueno, en los fines de semana. En eso nos ha beneficiado la ocupación, manteniéndola en el segmento de turismo de placer. Entonces, son gente que...